Las mismas piedras, las mismas casas, pero no la misma gente Sigan tocándome mi desgracia, no paren, sigan de frente Hasta los perros ladran igual, aquí fui yo quien perdió Fue desgraciado destino, todos viven donde mismo, menos lo que amaba yo A los veinte años me fui, a los veinte regresé Las piedras sí son las mismas, pero pues ya para qué Si mis padres ya no viven, ni la mujer que adoré Y las piedras sí son las mismas Pasando un paso en la vida, lo más recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, a mí la vida es un sueño Cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, y sé que también la dejo El día que yo muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba, lo que pasó eres tú No más el recuerdo queda, ya muerto, voy a llevarme El día que yo me muera, no voy a llevarme nada No más el recuerdo queda, no más el recuerdo queda, ya muerto, voy a llevarme Y no más el recuerdo queda, ya muerto queda, ya muerto queda No más el recuerdo queda, no voy a llevarme nada Hay que darle punto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra ¿Dónde están los garimpelleros? ¡Pero increíble, musicámoslo! ¡Hasta parece que estamos en San Luis Potosí! ¡Dónde está la gente de La Reforma! ¡Saludos! ¡Vamos a cierto! ¡Cállale Rigo! ¡Por allá para los amigos de los ranchos de los moros! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Can! ¡Can! ¡Pero knocked! ¡Pero trespassabina y compa les dos cavendes Linares para toda la raza por allá de San Luis! ¡Aplausos! ¡Se llama La Prenda Querida! ¡Suélteme a la Pariente! ¡Dice! Y el que hace un cantar es tan triste Como daña un amor traicionero Un poco que pude enseñarle Le echan penas igual que las días Eso solo es increíble, el músico Porque yo quisí supe creer que Y se sabré que me olvidaría Vuelve, vuelve, pierde vida Vida que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, pierde vida Por lo pasado yo te perdono Allá por la pasta, Guerrero Esperando que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Vuelve, vuelve, pierde vida Vuelve, vuelve, pierde vida Por el plano de la tierra Vuelve, vuelve, pierde vida Vuelve, vuelve, pierde vida Por lo pasado yo te perdono Oye compadre por la raza que pide los temas Vamos a conocerlos compadre por la raza que pide los temas de invasores de Nuevo León El tema de Bojo Mil Llaves Se llama Bojo Mil Llaves Lo van a ser de la prima de ser Échale, me pido Pertenezco al mundo donde vives Si eso me causa gran tristeza Vives incrustado en la fortuna Vivo y cargando a mi pobreza De mi corazón bajo mil llaves Para que nadie pueda la cibar Si quieren divertirte a la feria Ahí podrás comprar a tu rojo La vida que tiene frío con la policía Llega viejo Vida se la morre según tu monto Llega se el valor a la pasión Digo la esperanza estoy viviendo Vive destrozando corazones Mi corazón y la esperanza son eternos Yo y el amor son compañeros No creo presumir por mis amores Puedo presumir que fui el primero Miras el amor según su monto Y niegas el valor a las pasiones Venido a la esperanza estoy viviendo Vive destrozando corazones Vaya mamá por ahí con los roquillos Y ese orgullo mujer que tiene De qué te sirve Vivir entre las flores no más te digo Música Ahí está corre Ya tiene una cosa ковamente Guita 스트 Y noL distribut Va y sin Que te sirve Que te sirve , yo e burro Vaya mamá por ahí conmigo Vaya mamá por ahí conmigo No te sirve No voy a estar contigo Los otros cuatro Digo mamacita No voy a estar contigo No voy a estar contigo Los otros cuatro Contigo por otra y otra Y los otros cuatro Nos vamos hasta Michoacán cabrón Yo no te pido Te amo y cariño Estos son los increíbles cabrón Y los otros cuatro Dos de giro Es el de Michoacán Cuatro veces Yo voy a estar contigo Yo voy a estar contigo Cuatro veces Contigo por otra y otra y otra Yo no te pido Te amo y cariño Córdoba Es el de Michoacán Que no le sirve a la que no coge, se va a la de Que se ve a su madre Y a la voy a bañar Dejen un carrito Pa' mi se fue la pasión Dejo el dinero Por allá se han entregado Y a la voy a bañar Que no le sirve a la que no coge Y a la voy a bañar Y a la voy a bañar Y a la voy a bañar